Miren que lindura así quedó y es una belleza fácil de cuidar, de mantener y lo pueden poner en cualquier esquinita que ustedes tengan por ejemplo o pueden hacer uno como este que va colgando, miren que bellezura también podemos hacer de todos los tipos como la suculenta, como la cara azul, podemos tener aquel o simplemente los colgamos espero que les haya gustado y regálame un corazón, siembra con Dayami Miren que planta más bella elegí, es una areca que va a quedar especial para nuestro coquedán lo primero que vamos a hacer es sacarla del pote, vamos a quitarle bien todas las raíces y miren esto es lo más importante, que ustedes logren que su planta quede lo más limpiecita posible vamos a quitarle este y este para una segunda oportunidad entonces ya tenemos nuestro mosh aquí, vamos a poner la planta, vamos a apretarla bien duro y miren empezamos a hacer lo que más podamos de la bolita y vamos a empezar a apretarla hasta lograr la bolita y de ahí tenemos que ir atomizando para lograr hacer la bolita seguimos poniéndole más mosh hasta que tengamos lo más completo de una bolita pueden mojar el mosh también, cualquiera de las dos cosas pueden hacer y de ahí seguimos amasando y amasando hasta que el mosh se vaya pegando es algo de mucha, mucha paciencia nuestra planta no le pasa absolutamente nada y volvemos a rociarle, lo más que le puedan rociar hay quien enchumba esta parte acá, le echa mucha agua en mi caso me gusta disfrutarlo y entonces como que vamos jugando y vamos creando la figura perfecta miren como él ya va cogiendo la formita que más puedan la verdad que como son para mí uno puede ir definiendo como va haciendo la bolita a su manera no necesariamente tiene que ser perfecta para eso son los japoneses que lo crearon, no nosotros nosotros lo hacemos como un hobby, como entretenimiento miren, vamos a poner la bolita así miren que bonita ya va quedando ahora, una vez que ya la bolita está lo más que podamos vamos a mover un poquito hacia acá venimos y ya yo tengo preparado este mosh aquí ahora ponemos la bolita aquí y empezamos a forrar y la idea de esto que sea redondo es por eso mismo empezamos a forrar y van a ver lo mágico de este proceso ya está prácticamente creada nuestra bola y vamos a hacer lo mismo vamos a ir muy suavemente puede parecer que se hace duro pero no acá se trata muy suavemente a la planta y está todo mojadito entonces esta es la primera parte yo creo que lo más difícil de empezar a hacer la bolita y ahora viene la parte del hilo y enrollarlo completamente para lograr una uniformidad que quede redondo y eso se lo voy a contar miren que bonito ya me va quedando como va cogiendo la formita tengo mucho acá de mosh y esto es lo que vamos a lograr Dayamis Coco Dams miren que lindura así quedó y es una belleza fácil de cuidar de mantener y lo pueden poner en cualquier esquinita que ustedes tengan por ejemplo o pueden hacer uno como este que va colgando miren que bellezura también podemos hacer de todos los tipos como la suculenta como la cara azula podemos tener aquel o simplemente los colgamos espero que les haya gustado y regálame un corazón siembra con Dayami chau Gracias.